Buenas tardes, estoy en la colonia Altamira atendiendo la invitación de un grupo de vecinos que me han estado buscando a través de redes por algunos días. Ellos nos van a platicar más o menos qué es lo que está... Adiós, gracias. ¿Puedo saludar? ¡Ey! ¿Qué dices? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda la cosa o qué? No, no, porque tiene años, no, regla a nadie, años y años y años. Y además cuando va a venir alguien, le limpian aire para que se vea bonito, se vuelven a olvidar. En eso andamos. Gracias. En eso andamos. Bueno, estoy en la colonia Altamira, donde hay un verdadero problema de insalubridad. Es la ciudad de Monterrey, Nuevo León, hay un verdadero problema de insalubridad. No nada más de basura. Ya escuchamos a los vecinos. Olvidémonos de las calles, pues, completamente destruidas, de la falta de atención ciudadana, de la oscuridad que hay, de los cables que polulan por toda la zona, de la oscuridad, no sé si ya lo dije, pero sobre todo, esto no es basura. ¿Qué es? Insalubridad. Esto ya no nada más es basura. Es contaminación de todos los de arriba. Déjame saludar a las personas. De todos los de arriba. Andan bravas. También de aquí del frente. Hola. De aquí del frente. Hola. ¿Cómo estás, mami? Hola, aquí estamos. ¡Aso! ¿Eh? Estamos. ¿Qué chulada de mujer? Permíteme. No, mujer. Gracias. ¿Qué chulada de mujer? Qué chulada. Igualmente, ¿eh? No vas a pensar. Pero me llamó mucho la atención el... No, es que lo que pasa es que ella es la que vive en la esquina, ella es la que barre. ¿Cómo estás? Ella es la que limpia. Andamos limpiando. Déjame saludar, déjame saludar. ¿Cómo estás, mi amor? Con toda confianza. Ay, qué bonita. ¿Tú cómo te llamas? Paula. Paula. ¿Qué edad tienes, Paula? Yo sé que tienes unos 21, pero yo quisiera saber... Ay, bravo. Levantar el ánimo. 89 años. 89 años de Paula. Te felicito, Paula. Y que sigas aquí, y que estés aquí levantando la voz. Y que Dios, todavía más años. Ya cuando llegue a 100, volvemos a pensarle, ¿verdad? Muy bien. Muchas felicidades, Paula. Pues... Qué bueno que vino. Me gusta que haya venido. A ver si domina estos animales que tenemos, porque no podemos. Tanto como los de edad en frente, miren. Sí. Ese que vende pollos. Sí. Aquí avienta todo su mugrero. Ok. De pollas, de tomate, de cansa. Y el de la frutería también. Teniendo su frente... ¿Quién es? Yo pensé que desde rato escuché ese tonido. Es un alambre. Es un alambre. ¿Fuiste tú? Bueno. Este... ¿Qué más, hija? Cuéntame. Listo es para correr. Listo es para correr. Porque si me cae una chispa, vuelan. No, 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 no. Fue un accidente del dron que lo estaba volando. Mire cómo estamos. Y eso es de todos los días. Bueno, pues aquí quiero yo mostrar, obviamente... Obviamente, pues es la misma... Obviamente es la misma gente. Ni modo que venga el alcalde o que venga alguien y tire la basura. Aquí la situación es muy sencilla. Se necesita vigilancia. Se necesita que estén presentes las autoridades para saber quién está haciendo esta montaña de insalubridad. Yo he hablado con el director de servicios públicos. Otra vez, perdóname. He hablado con el director de servicios públicos que ponga un vigía aquí y que sancione a la gente que no obedece. Porque no son de aquí. Y unos tienen frente en su casa y vienen y la depositan aquí. Y no se vale. Y no es pleito. Se estoy hablando con la razón. Con los pelos en la mano. Y el secretario es ese pendejo. Dice que eso no le toca a él. Yo tengo el teléfono de él. Del secretario de servicios públicos. ¿Para qué lo tengo? Si cuando le mando un whatsapp me dice, no, es que ya no me toca. Fíjate nomás, ya no les toca eso. Entonces... Al servicios públicos, el secretario habla con el secretario de servicios públicos y dice que no le toca. Entonces, dime, ¿para dónde? Porque nosotros somos nativos de aquí, pioneros. Pioneros de aquí. Porque caímos en aquellos años del 60. Nunca habíamos tenido este pendejo. Y nunca se había dado esta situación. Lo que pasa es que arriba hay muchas casas de renta. Y todos los renteros, o sea, sí saben a qué hora viene la basura. La basura aquí llega de 7 a 7 y media y luego después llega. Pero ellos la tiran después o días que no es de basura. Hace cuenta que si viene mañana, empiezan a tirar con dos días antes de anticipación. De día, de noche, de tarde. Gracias a la orden. De día, de noche, de tarde, a cualquier hora. Y también de toda esta gente también. Los renteros de allí, de allí también vienen y tiran la basura. Bueno, ¿han hablado a los números que aparecen acá? Sí. ¿Qué les dicen? No existe. No existe. A ver, déjame nomás, para que vean de lo que les estoy hablando. Aquí los vecinos están diciendo, ¿todo bien? Los vecinos están diciendo que han llamado a este número, donde nos están pidiendo que envíe a las fotografías a estos teléfonos, invadir construcción, remover vegetación, tirar basura o escombro. Bueno, aquí está. Están haciendo ellos el llamado. Aquí están las personas diciéndonos que ellos mismos van, han hecho, las señoras han hecho el... Y no te contestan. Es correcto, ¿verdad? La calle también está bien peligrosa ahorita que... No, ahí, cuando la basura... Arriba también vine a los derrubadores. ¿Perdón? Arriba también viene a un derrubador, es súper peligroso, porque aquí se descompone. Sí, eso sí es cierto. Ey, ey, a ver, espérame tantito. Dime, hija. Cuando la basura está toda regada sobre la calle, la gente que pasa la pisa y se cae. Aquí hay muchas caídas porque se resbalan y la calle también está... Toda esta gente que ve subir es la que tira la basura. Fíjate, aquí hay muchas caídas y es porque la basura... Igual vienen los niños. Yo nomás le pregunto al secretario de qué era. El servicio público. Al secretario de servicios públicos le quiero preguntar si tiene hijos y si sus hijos los traería caminando por una zona... Por un muladar, fue la palabra justa. Muladar. Donde... Saludos, Saldrón. Ahorita andaba... Perdón, perdón que me moví con la toma. Entonces, yo quisiera que me dijeran, alcalde o... O cualquier funcionario público, si permitirían que sus hijos, que vienen de la escuela, con sus papás o con sus abuelos, tuvieran que pasar por esta zona de aquí, que más que basura, como les decía yo a los vecinos, es insalubridad. Hay comida, hay animales, hay moscas por todos lados, hay todo tipo de insalubridad. Y esto es un tema de todos los días en la ciudad de Monterrey. Por supuesto, por supuesto, que es la gente. Ni modo que venga el alcalde o su gente a tirar aquí la basura para molestarlos. Sin embargo, es justamente lo que dice la señora. ¿Qué se tiene que hacer? Tener un vigi... Mira, vienen los jóvenes del trabajo, de la escuela. No es justo que la gente pase por estos muladares. Aquí está Lázaro Cárdenas a tres cuadras. Aquí está Río Nazas en la esquina. Vamos a caminar tantito. Voy a caminar para ver qué encontramos un poquito. Déjame caminar. ¿Sí? Yo les garantizo que les van a venir a solucionar esto. Lo importante es que haya las cámaras de vigilancia suficientes para que no vengan a tirar la basura aquí. ¿Verdad? Bueno, vamos a caminar tantito. Además también hay una de calverillo. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué andan haciendo? ¡Qué bueno! ¡Adiós! Aquí les quiero. A ver si me están escuchando. Quiero irles mostrando esto, por favor. Vamos a quitar un poquito del foco al pato. Quiero que vean la terrible infraestructura que hay en la ciudad. Por supuesto que esto tiene décadas aquí. Pero votamos por un cambio. ¿Cuál fue ese cambio? Un cambio de un nuevo México que renacería en Monterrey y nos engañaron. Esa es la verdad. Porque el bocho para... Allá va el dron. Todo lo queda. ¿Quién eres tú o quién? No, 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 no lo paso. Eh... Y préstame. Para ver si alcanzan mis ojitos. ¿No me tiene comentarios aquí? Sí. A ver si mis ojitos ya... A ver qué... Aquí es el sarán. A ver, se me fue. Entonces, es más el problema de la gente que no tiene educación. Bueno, siempre hay que culpar a la gente. Que ahí se quede la basura. Eh... Se escucha muy bajito. Si le quieren subir al volumen... Yo entiendo que... Yo entiendo que siempre... Siempre, siempre que... Que hablemos de un bien social van a salir... Eh... Las porristas, los porristas de los gobiernos a decir que ellos no tienen nada que ver. Adiós. Que... Que para ellos... Mira a los niños, por ejemplo, caminando. Es más importante... Ya no quiero que me vean a mí. Mira. Mira a las familias enteras. Las familias enteras. Ahí viene la mami, los niños, la nena. Buenas tardes. ¿Cómo están? Caminando por la... Por el medio de la calle. Encontrando este tipo de... Nuevamente. Entendemos... Cierta y claramente... Enrique Herrera, el bisabuelito de mi mamá. Me da muchísimo gusto y me da muchísimo orgullo saber. Digo, verlo. ¡Eh! Ahí está la voz de la gente. Necesitan un contenedor de basura, que pase el camión en la mañana, lo vacía, lo voltea y lo saca adelante. Porque... Eh... ¿Cuándo ha venido el secretario del ayuntamiento, Agustín Basave, a esta zona? A caminar. A escuchar a los vecinos, que salen a platicar. Mira por dónde camina la gente. Por la calle. ¿Por qué? Porque las banquetas no existen. O están destruidas. O están invadidas. No por basura. Si fuera basura, ahorita traigo una bolsa y me la llevo. Ven, ven, ven. Buenas, ¿cómo les va? ¿Puedo saludar? Claro que sí, por favor. ¿Cómo ha estado? Buen día. ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo ha estado, jovenazo? Hola, nenita. ¿Cómo te va? Qué linda. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué dice la basura? No, pues mira. Está como está. ¿Cómo les quieren, verdad? Pues en eso andamos. Me da gusto saludarlos. Con permiso. Adiós, hija. ¿Viste de saludarte, mami? O sea. Ven, güey. ¿Verdad que soy bueno? Bueno, ¿tanto va? Muy bien. Con permiso. Qué sencillo, ¿no? Salir. Hacer las funciones de... Hacer las funciones de servidor público. Servidor público. Escuchar a las personas. Caminar. Dejar de pensar en obras faraónicas. De arreglar lo que no está descompuesto. Por ejemplo, en el arco de la Mona, en el arco de la independencia. Esta zona que vino el mismo Porfirio Díaz a Monterrey. Nos importe o no, pero es un acto histórico. El que haya venido en el centenario de la revolución. Se detuvo la revolución para festejar el centenario de la independencia. Tan importante así es. La revolución ya estaba iniciada. Y se detuvo la revolución para que surgiera el centenario de la independencia sin problemas. Y aún así, viene gente de fuera, gente que no es región montana. Pues sí, acá es el río. Vamos a caminar, vámonos por aquí. Hasta río Nace. ¿Quieres bajar? Es importante caminar por donde nos están vendiendo. Por ejemplo, el Puente Verde. Qué bonito puente. Sin embargo, costó 330 millones de pesos. Ubican ustedes lo que son. 330 millones de pesos. ¿Saben cuántas escuelas? ¿Cuántas clínicas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas vialidades? Adiós. Sillas de ruedas. ¿Cuántas sillas de ruedas? ¿Cuántos... ¡Adiós! ¿Cuántos medicamentos? ¿Cuántos tratamientos? ¿Cuántos parques? ¿Cuántas áreas deportivas? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué dicen? Echándole. ¿Cómo estás, hija? Bien. ¿Fuiste por ahí a la escuela o qué? Sí, a la escuela de Celso Piña y a la escuela de Inglés. ¡Eso! Sí, es. Un gusto en saludarlos, hijita. Qué bueno, hasta luego. Qué bonito saludar a la gente. Aquí tenemos al dron arriba. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Qué anda haciendo? ¿Qué dice? Aquí. ¿Refrescándose? Sí. Qué bueno, qué bonitas, jovencitas. ¿Y de qué platican? ¿Puro chisme o qué? Pues de todo lo que pasa. ¿De lo que vaya saliendo? Adiós. Adiós. Quiero bajar. ¿Por dónde puedo bajar? Para allá. Pero quiero ir aquí al puente de aquí abajo. Porque aquí es la esquina. Entonces nos regresamos por donde veníamos. Vamos a regresarnos por donde veníamos. ¿En la esquina? No, da vuelta y llega al puentecito que está aquí. Ok. Ándale. Gracias. Ándale. Ey, tú. Ey. Ven. Les compramos croquetas, pero no las traje. No, hombre, no las traemos. ¿Quién es ese señor? Tu vecino del sur. Mira. Y grabando también en el dron. Ayudándonos con tomas del dron también. Él es Gonzalo Siller. Traemos dos drones volando porque queremos verdaderamente... Adiós. Pues mostrar. Ahí está Torito. Saluda, Torito. Andamos, aquí andamos. A la orden. Está guapo Torito, ¿no? Oigan. Ahí está Adrián. Tropical, le decimos. Porque siempre andan en shorts. ¿Cómo ven? Ahí anda el pato. Sabroso, le decimos. Ah, no es cierto. Perdón. Léganme el bocho. Vamos a ver. Les vengo comentando que sí, obviamente, siempre que muestro temas de basura, Torito, la gente, o bueno, siempre hay esa minoría que ofende a la misma ciudadanía, a pesar de haber escuchado los testimonios. Adiós. A pesar de haber escuchado los testimonios, a pesar de... Mira las palomas. Mira los cables. Lo voy a tocar. Mira las palomas. Los cables, como podemos ver, pues, por todas partes. Adiós. ¿Puedo saludar? ¿Puedo saludar? No, se preocupe. ¿Cómo anda? Que no la graben. ¿Cómo le va? Ay, es usted. ¿Qué anda visitando a los pobres, oiga? Hola, chaparrita. ¿Cómo están? ¿Quién es este? Este se llama Chilo. ¡Hola, Chilo! ¿Qué? Mira, Chilo. ¿Cuándo se los lanzó otra vez? Pues... Personas como usted necesitamos miles. Muchas gracias. Lo he escuchado hablar y me... Lo admiro de verdad. Porque soy que es una persona culta y que le gusta leer. Muchas gracias. Personas como usted, mire, no hubiera tanta maldad como está en México. Ay, muchas gracias, mi amor. Gracias por tus palabras, que son para mis hijos. No, no. De verdad, de corazón se lo digo. Muchas gracias. No se rinda... No. Seguimos en la lucha. No se rinda de verdad, porque como le digo y se lo reitero, personas como usted, no hombre. Eso. Échele ganas. Las quiero mucho. Y Dios me lo bendiga. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, claro que sí. Qué bonito se encuentra uno la gente en la calle y las cosas que te dicen. Aquí, por ejemplo, no aplica el... Mira las palomas. No se está haciendo. Por ejemplo, aquí no aplica el recuperemos el centro, las inversiones en banquetas, en calles. Aquí no aplica la seguridad. Aquí no aplica que pase la basura. Aquí no aplica que venga la patrulla. Aquí no aplican las cámaras de seguridad. Tenemos nuevamente un puente que inauguró ayer el alcalde Colosio, que costó la inimaginable suma. Nunca había habido un fraude mayor en la historia de Monterrey. Y se los voy a demostrar con matemáticas. Un puente peatonal que costó 330 millones de pesos. Fuentes Pato. Fuente Pato. La hemeroteca del periódico del norte, cualquier diario de la ciudad de circulación. Adiós. Y, por supuesto, transparencia. Y el municipio de Monterrey, que ya lo dijo. Buenas, ¿cómo están? Y, carnal. Bueno, pues caminando por... Por todos lados, por donde Dios me dé a entender. Deja bajarme ahí. Si quieren aquí, espérenme. ¿Quieres ir? Sí, perfecto. Estos son los ríos, los arroyos y los canales de la ciudad de Monterrey. Se los quiero mostrar. Porque quiero que sepan que con mucha pena se los voy a decir. Corren aguas negras por aquí. Alcalde Colosio, corren aguas negras por aquí. Hay vidrio, ¿sabes? Si quieres, espérate, hijo. Sí, porque hay. Espero. Papá grande. Aquí estamos buscando el pasadizo. Se los quiero mostrar porque si no, no me lo creerían. Hay que mostrárselos desde acá si quieres. Cuidado para que pases. Son las dianas de Tarzán. Aquí andan volando los drones arriba. No sé exactamente dónde están. Pero quiero mostrarles esta parte del... Yo sé lo que huele. Tápate, para que veas, mira. Para que vean que no exagero. Oigan, ¿también esto es culpa de la gente que es tan cochina? Pregunto. Digo, también esto es culpa. Perdón. Yo creo que no te bajes, Torito, porque yo ya estoy pisando aquí drenaje. Espérame ahí. Mucho, mucho mosquito. Bueno, pues yo ya vengo caminando aquí por el drenaje. Estas, estas... Déjame tratar de irme por arriba, porque... Para no pisar. Para no pisar. Por respeto a mis equipos. Miren dónde tienen el dron. No lo encuentro. Está bien ciego. Aquí está. Aquí está el dron. No, hombre, te pasas de corneta, pato. Pato, súbelo y ponlo en medio. Anda podando este vato. No sé, pero me tienen con el arma en un hilo, con el dron a dos centímetros de las ramas, chihuahua. Entonces, la pregunta es... Perdónenme, lo tenía en zoom. La pregunta es, ¿todo esto... Todo este drenaje vertido directamente al río? No sé cómo se llamará esta parte o este arroyo. Me da pena que vengan. Mira, pásate por allá. Yo me voy a ir por aquí. ¿Pero vas a entrar? No, no, no. Es que aquí hay un clarito. Mira, aquí hay un clarito. Aquí nos vamos a parar. Aquí está el drenaje. ¿Se ve en el color del agua? Lo sé. Sé que lo creen. Sé que lo entienden. Sé que lo están viviendo junto conmigo. Estamos a media cuadra de Lázaro Cárdenas. A una cuadra de Río Nazas. Y cuidado, torito, hijo mío. Te digo. Estos son los ríos que atraviesan las entrañas de la ciudad de Monterrey. Son los ríos que nadie... O los arroyos que nadie les pone atención. Me tengo que cruzar para allá porque ya no hay regreso. Imagínense nada más esto. Esperemos no nos salga un animal. Aquí hay un pozo que no lo creerían. No lo creerían el pozo que hay ahí. No sé qué haya enterrado ahí. Mejor no me voy a asomar. A su mecha, torito. Ten cuidado, eh. Por favor. ¿Qué le digo a don Toro Mayor? Aquí estamos. Por aquí nos vamos a salir, eh. Yo sé por dónde. Hay muchas trampas. Todo esto es drenaje. Gobierno del Estado. Estas represas que son trampas mortales. Que son ramas. Y luego se van atorando las cosas. También quisiera yo preguntar si también es culpa de la gente, las ramas. Es decir, el desmonte. Aquí pues obviamente sí se ocuparía un pequeño desmonte. No un incendio como los que están provocando en el río. Perdón que hable así, pero es que el olor a caño es inimaginable. Sí, por acá hay salida. Y por ahí hay cruce también. Mira, tengan mucho cuidado aquí. Porque hay todo. Vente para acá. Miren. Miren el color del agua. Híjole. Es que no quiero que te me vayas a... No, mira, está sencillo. Vente. Cuidado porque este cable lo vi conectado allá. Puede ser de luz. Ay, güey. Aquí está vertiéndose el drenaje completito. Perdón. A mi equipo de trabajo que lo traigo en estos menesteros. Perdón, de verdad. Pero bueno, aquí llegamos a la fuente. Quise llegar a la fuente para que... Pues para que no fueran a decir ¡Ese pato está diciendo mentiras! Eh... ¡Ah! ¡Hasta madre! Ya me caí en la cara, cabrón. No, hombre, güey. Ya me cayaste en la cara el drenaje, güey. Voy a tener que ir a cambiarme a la casa. Ya me cayaste en la cara. Me caí horrible, güey. Perdónenme que... Perdónenme que venga por aquí. Perdón. No se imaginan a lo que huelo. No tienen ni idea. Pero ¿saben qué? Se tienen que... Se tienen que decir las cosas pero en el lugar de los hechos. Perdónenme. Perdónenme. Perdónenme que vaya caminando. Perdóname, Torito, hijo mío. De veras, una disculpa. Yo sé que... Yo sé que esto es muy desagradable. Pero imagínate lo desagradable que es para los vecinos. El estar recibiendo el olor a caño 24 horas... Me voy a... ¡Ey! ¿Cómo me pueden reconocer? Tira, don... ¡Ey! Sí, señor. ¿Verdad? ¡Qué feo! ¡Qué feo, ¿verdad? ¿Qué te pasa cuando llueve? Sí. Ahí se está. Aquí está, mira. Se los quiero mostrar. Adiós, mis amores. Se los quiero mostrar porque... Porque no quiero que por ninguna razón vayan a decir... Buenas. Buenas. No vayan a decir que les estoy mintiendo. No vayan a decir que... Que... Que eran aguas de un venero que se reventó y que es cristalino. Aquí está el drenaje. Aquí... Y esto es lo que encontramos todos los días en la ciudad de Monterrey mientras hay inversiones que nadie pide, que a nadie le interesan, que no resuelven nada. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Que hay inversiones que no son necesarias y donde se ocupan las inversiones ahí nadie viene a poner el mano. Así es. ¿Qué más? Es sencillo. La voz de la gente. Sí, sí. Hay muchos por todos lados que están invirtiendo en cosas innecesarias. Y antes, empezando a perder las cosas que estaban. Pues aquí está la voz de la gente. Te agradezco mucho. Lo lamento mucho. Lamento mucho como los tienen los gobiernos. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Ya había el arroyo como está? Sí, ya había el arroyo. Mi respeto es para ustedes. Porque este caño reventado va hacia el sur. Escúchenlo bien. Este caño está bajando, se mete por esta parte de aquí, cae y va hacia el sur, hacia la presa de la boca, hacia el arroyo de la Chueca. Sin embargo, todo este otro caño de acá viene de otra alcantarilla que está reventado un poquito más adelante porque el agua no va a contracorriente, el agua viene bajando. Y entonces, este caño de aquí es de aquí para abajo y este caño de acá es de otra parte de arriba hacia abajo. Y aquí tienen que pasar las señoras, tienen que pasar los niños. ¿Buenas? Tienen que pasar las jovencitas, tienen que pasar los niños que vienen de la escuela oliendo. Pues imagínense ustedes. Ahí van los niños. No te me vayas, están de espaldas. A ver por dónde van a pasar con el drenaje. Quisiera ver al hijo del alcalde Colosio cruzando por ahí. Quisiera ver al hijo de Basave cruzando por ahí. A ver si es que son tan valientes y tan buenos funcionarios y tan optimistas en lo que están haciendo por Monterrey. Ahí están pasando los niños de la misma edad que los hijos de Colosio. Era para que usted tuviera un poquito más de sensibilidad, licenciado Colosio. Ni siquiera es de Monterrey y le dimos la oportunidad por un apellido que ni siquiera ha sabido dignificar. Todo se resume a lo que dice el señor. Millones de pesos en obras que no sirven para nada. Mientras un simple drenaje no lo puede... Ah, es que no le toca a Colosio. Tiene razón, ya lo leí. No le toca a Colosio. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Colosio tiene que agarrar el teléfono porque yo les voy a decir una cosa. Agüedrenaje va a venir ahorita a taparlo porque estamos denunciándolo aquí. Sin embargo, al que le corresponde es al alcalde Colosio. Al que le corresponde es al alcalde Colosio. Todo, allá están las bellas mitras, miren qué bonitas se ven las mitras. Cuidado con los carros. Y yo creo que ya es suficiente, ¿no? Vamos a... déjame porque traigo... Aquí me voy a poner. Bueno, vamos a caminar por si... Paso, es que no sabes a lo que huelo. Buenas. Con permiso, ¿puedo saludar? No sé si ya la saludé o no. ¡Ey! ¿Por qué se enojan? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Hola, hijito. Hola, princesa. ¿Cómo te va, mi amor? Qué bueno. Muy bien, me da mucho gusto saludarles. Bueno, pues, así está la situación aquí en la... en la... en la ciudad de Monterrey. Este es... este es parte del área sur. Y nuevamente, pues, escuchando la voz de la gente, caminando. 4,743 personas. Gonzalo, saluda, Gonzalo. ¿Cómo están? 4,000... ¿Qué? 764 personas. 4,764 personas. Sin un peso de pauta, Gonzalo. Sin un peso de publicidad. Sin ninguna influencia, sin ninguna compartida, sin ninguna invitación. Lo único que yo les pido a ustedes y que les pedimos en este equipo es que nos ayuden a compartir. Pregunta aquí a alguien que tú querías para su alcantarilla. Muy simple. pues agarrar el teléfono y hablarle agua y drenaje y no me muevo de lugar hasta que venga agua y drenaje y solucione el problema de la alcantarilla. Porque no es la alcantarilla, vecino. Es el agua que se está yendo al río, que se está yendo a la presa, que se está regresando a nuestras llaves y que nuestros hijos chiquitos se están tomando. Ese es el problema de los caños reventados. Pero es tan sencillo como quedarse en el lugar de los hechos, hablar por teléfono y que venga la autoridad correspondiente. Porque si yo fuera el alcalde, el alcalde tiene la decisión, tiene la iniciativa y tiene el poder para llamar por teléfono y que en ese momento se resuelva la situación. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos. ¿Y cuántas personas se quedaron? Ahorita hay 3,800, 4,000 y tantas y suben comentarios. Un comentario positivo dice que una persona nomás hay dos bots de Colosio insultando. Sí, pero yo le quiero decir a los bots de Colosio que estén insultando o a quien sea que esté insultando que no es contra Colosio, es contra la administración pública que dirige el alcalde Colosio. Yo no tengo nada contra el alcalde Colosio. Ni tengo nada contra el gobernador. Ni tengo nada contra Basave. ¿Qué tal? Pobres. Te amo, Pato. Gracias. Te amo, Pato. Es simplemente una denuncia pública y como tal la deben de tomar. No se ofendan, no se insulten, no estoy agrediendo, no estoy difamando. Me ando partiendo la madre abajo de los puentes mostrándole al gobierno lo que debería estar haciendo ellos. Y de Torito que también porque va atrás con la cámara. Todos vamos con el pues con el movimiento y con con las ganas de servir, con las ganas de que se hagan las cosas correctamente, de que ese jovencito de ahí deje de respirar todo el amoníaco que está respirando del caño que va pasando aquí a tres metros. Están destruyendo el río Santa Catarina, están acabando con los pozos de agua, están tumbando todos los árboles en la Alameda, están destruyendo toda la ciudad, todas las vialidades. Aunque sea, vengan y tapen los caños de agua y drenaje. Tenga el valor, alcalde Colosio, de dar la cara por los vecinos, por los niños que podrían ser los suyos. No estamos atacando. Olvídense Boots, olvídense gente que critica. Es por ustedes. En mi casa no huele así. En mi casa no hay este tipo de problemas. Si estoy en la calle ahorita, en la noche, todos los días desde que amanece. Es porque queremos un mejor Monterrey para el 80% de las personas que padecen lo impadecible. Soy Pato Zambrano. Gracias.